Un compromiso es bien para nosotros entonces hablar detenidamente de lo que es el nuevo cráneo, el nuevo pensamiento de Mr. Christian Núñez, el creador y director de lo que es el Café Núñez. Sí señor, estamos aquí en Café Núñez, en un nuevo restaurante en lo que es latino y comida española en Nueva York y estamos como puede ver en una casa llena. Esa viene de nuestra gente acá, es un restaurante de todo tipo, es un restaurante, y no estamos bien con el chef René Hernández, el mejor chef de comida española y latina en Nueva York. No, 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 no. Venga a probar, no le miento, si le miento, le pago y pigo. y lo que me dice ahí sabiendo de repente y lo que sí el mejor es que la economía existe pero el ama no la parte de la España y ha habido mucho mucho aquí en Nueva York Puerto Rico en Rusia Y yo en el lugar, me estoy enseñando a mí, de restaurante para los hombres jóvenes, y vamos bien. Ven a visitarnos. Yo quiero decir que hay un alumno con este niño que es un niño, es un hombre y responsabilidades. Porque una lesionaria y una responsabilidad son amplias. Pero la bendición es para Cristian, pero no todos los hombres de este edad. Aquí no la lesionaría tan largo o tan seria. Díglesle a la que le está ahí. no y y y y y y es una de las mejores universidades de los Estados Unidos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, mi hermano. Para adelante, entonces, seguimos presentando en las mejores combinaciones de lo que es la nueva avenida de acá, ¿verdad, Andy? Esto es el 240 Westfield 35. Y aquí... El 45 es el 240. La última y sexta avenida. ¿Cómo están invitados para que ven a Revisitán? A comer, miren. Sobre todo, a divertirnos con nuestra comunidad. Hay un recipiente de Jey, un recipiente de chef directamente en España. Aquí se come, aquí se come. Aquí se come y se come. Y se lo saca bien. Y se lo saca bien. Y se lo saca bien. ¿De dónde es? Y enseguida volvemos. Desde el Lúñez Café. Y de acá, de allá. Donde la gente se fina, se da ese camón comiendo la comida. Así es tu vida. Como Rufino Castro, que es un hombre fino. Ahora, como la... La dama Bélgica. La dama Rufina, como la llamó... La doctora Fullerton. La comisión. La orgánica. Los dominicanos. Mariano. Al L montel gobierno. Por favor. uanizando a él como lazo de cohesión entre los dominicanos. Los dominicanos. Y es un abrazo que le mandamos a todos los dominicanos que vivimos en el exterior, como reflejo del amor y el cariño